hola amigos bienvenidos una vez más en el día de hoy les quiero mostrar cómo acomodé ahorita algunas plantas saque los geranios porque para mañana hay pronósticos de lluvia creo que va a estar lluviendo todo el día y pues la agua de lluvia les cae muy bien a los geranios y a todas las plantas pero pues no las he sacado todas porque todavía en miércoles anuncian que va a estar haciendo mucho aire y va a bajar un poco la temperatura por eso los puse aquí por fuera del invernadero aquí pegado a la casa donde les va a defender el el viento porque si van a venir ráfagas de viento muy fuerte entonces como los geranios están acostumbrados están a estar en el invernadero como que están muy delicados y los tengo que ir aclimatando de a poco a poquito para que no se les vayan a quebrar las ramas con el aire las flores y se les van a dañar con con la lluvia pero pues todo el invierno han estado floreciendo en el invernadero y pues también necesitan agarrar agüita de lluvia ahí también puse ese limón que está bien cargado de flores ahí andan las abejas y lo puse aquí también para que se resguarde del aire para que el aire no les vaya a tumbar muchos botones ahí tengo esas suculentas que necesitan agua no las ha regado pero pues así las voy a dejar para que se rieguen con la lluvia también nada más esas que están pegadas ahí a la pared por si hace aire pues no se me vayan a caer aquí por este lado de la casa también puse ya esto para que agarren un poco de sol y allá atrás tengo un reguero que he estado cambiando algunas plantas de maceta nada más que no he hecho vídeo de trasplantes porque los he estado haciendo ya muy tarde y aquí también pegado a aquí a esta parte de la casa puse estos para que los desvienda del viento todavía no he sacado todavía me faltan muchos de sacar miren este es el calanchoe variegado y este florece rojo y este así es su flor ya ha florecido bastante a tiempo y todas estas ya terminaron de florecer y aquí todavía le vienen unas nuevas aquí en el invernadero este es lo que tenemos queück sé si debemos escuchar si estás haciendo un punto hasta en mi momento aquí en el invernadero esto es lo que que tengo todavía no he sacado nada de cactus tengo todavía las coronas de cristo estas y las no las quiero sacar ahorita para que no se les dañe la flor con la lluvia miren qué lindas todas estas ya las cambié de maceta estaban en en macetas de este tamaño así en estas estaban pero ya las puse en unas más grandes esta es la de flor chiquita miren también ya la cambie a una maceta más grande y esas son plantas nuevas que hice solamente esta es la que no ha florecido todavía pero ya viene allí empezando ya con la trasplantada yo pienso que va a empezar a florecer bien miren esta que grande creció y qué bonito color tiene con esta ya tengo dos años miren qué hermosa está bien bonita a ver si se mira bien ya luego que las saque afuera las voy a acomodar más bien para poder verlas que se distingan porque pues aquí todavía están un poco apretadillas ya saque el árbol de guayabo y el de moringa que tenía aquí pues aquí las tengo todos ahí están todos los cactus todavía y pues ahí tengo mucho aquí las tengo ya en media sombra para que se vayan acostumbrando miren este calanchoe qué bonito florece rojo yo estás aquí las tengo bajo un árbol que ahorita no tienen muchas hojas y pues se les deja pasar un poquito de sol y pues así así es como se van aclimatando de a poco a poquito pues les mando muchos saludos y bendiciones a todos donde quiera que me miren pues los espero en el siguiente adiós ya es el día siguiente y así está ahorita empezando a llover ya se están regando con agüita de lluvia los geranios y 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